En LD te damos consejos para elegir y mantener bien tus neumáticos. Para saber cuándo cambiarlos, debes medir la profundidad del dibujo con la ayuda de un profundímetro. Por ley, esta no debe ser menor de 1,6 milímetros. A la hora de cambiarlos, debes averiguar primero qué dimensiones están homologadas con el modelo de tu coche, consultando la ficha técnica de este. Es importante saber dónde circularemos con los neumáticos, ya que todos nos ofrecen distintas ventajas. Están los urbanos, los de carretera y los deportivos. Elegirlos bien nos dará mayor seguridad, confort, duración y ahorraremos carburante. Y para mantenerlos en buen estado y evitar que se desgasten rápidamente, es muy importante medir la presión de los neumáticos al menos una vez al mes. Bueno, eso es todo por hoy. Te invitamos a seguir atento a los próximos consejos ALD.